¿Te ha pasado que quieres lograr algo con tus hijos y quieres el resultado inmediato? Esto en la educación, más que ayudar, entorpece todo el proceso. Porque los niños y las personas no somos un platillo que lo haces en un segundo o en unas horas y queda listo. No, vas poniendo el ingrediente, vas haciendo todo lo que tienes que hacer, pero el resultado va a dar a lo largo de mucho tiempo. No es luego, luego y no se ve luego, luego. Entonces, ¿cuántas de las mamás que quisiéramos ver algo en nuestros hijos nos frustramos por no ver ese resultado? Y muchas veces el mensaje que le mandamos a nuestros hijos es, tienes que lograr hacer esto y lo tienes que lograr hoy, lo tienes que lograr ahora. Y entre más nosotros tenemos esta prisa de ver los resultados en la educación, más entorpecemos el proceso de crecimiento interno en nuestros hijos. En el momento en el que nosotros no tenemos esta paciencia, hacemos que ellos no aprendan a tener paciencia los procesos también. Porque la formación es a lo largo del tiempo. No es una cosa que vas a hacer algo hoy y hoy mismo ya tiene que poder lograrlo tu hijo. Ahora, ¿qué pasa con esto, con estas expectativas que tenemos a veces en la educación de nuestros hijos? Y cuando nos damos cuenta de que no están logrando eso que nosotros vemos que pueden lograr o no están pudiendo mejorar o comportarse de la forma como nosotros realmente quisiéramos que lo hagan, es la expectativa en nuestra mente no tiene que cambiar, pero en la realidad y en los actos con nuestros hijos tenemos que bajar esa expectativa. ¿En qué sentido? Si nosotros le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, no se peleen, pues es algo que está fuera de sus capacidades muchas veces y mucho más de acuerdo a la edad. Aunque el ideal y la expectativa es, o sea, si es algo que queremos lograr, hay que tenerla presente en el pensamiento, pero hay que poner esta paciencia de la que hablo en el proceso de que nuestros hijos lo logren. ¿Y cómo va a ser la forma ideal de que ellos puedan alcanzar esto? Haciendo esta motivación, incentivando a tus hijos, diciéndole, entiendo que en este momento está difícil no regresarle el golpe a tu hermano porque estás frustrado, pero más adelante, cuando crezcas, te vas a dar cuenta de que vas a poder manejarlo de una mejor manera y vas a poder tener esta tolerancia a pesar de que tu hermano te haga esto. O sea, cuando le motivamos a nuestros hijos que, aunque no lo hagas hoy, es algo que vas a poder ir logrando, obviamente, trabajando tus cualidades, pero lo que más es lo que cuenta, que sabe que lo va a poder lograr. No porque hoy no lo está pudiendo lograr, no va a poder con esto toda la vida. En lugar de frustrarse más porque no es un niño malo, no es un niño que no puede, en este momento te está costando trabajo, pero estoy segura de que lo vas a poder lograr y te vas a sorprender de las respuestas de tus hijos ante esto que tú creías que no podía o lo que le dijiste que no iba a poder lograr o el hecho de que creas que así iba a ser para siempre. Te vas a sorprender con los resultados cuando le fomentes esta confianza que tú tienes en él y en el proceso. Educar no es una receta de cocina que pones los ingredientes y lo tienes listo a los cuantos minutos o a las cuantas horas. Sí tienes que poner todos esos ingredientes, pero tienes que tener paciencia, no de horas, no de meses, de años, para poder ver ese resultado. Te invito a tener esta paciencia en tu mente, en tu corazón y en confiar en que tus hijos van a dar ese resultado que tú estás esperando de ellos, en que tus hijos van a sacar mucho más de lo que tú pensabas o esperabas de ellos, pero ingrediente esencial, paciencia. Gracias, soy Linda Mazri, Educando con Conciencia.